Capítulo trece. El matrimonio es honroso. Cristo es el mismo eternamente. Pablo explica cómo deben los santos ofrecer sacrificios aceptables. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ésta algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvieseis presos juntamente con ellos, y de los afligidos, puesto que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mansilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De tal manera que decimos confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia y no en los alimentos que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellos. Tenemos un altar, del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre por el pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta de la ciudad. Salgamos, pues, a él fuera del campamento llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Así que, por medio de él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, a saber, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de compartir, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y sin quejarse, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando comportarnos bien en todo. Y aún más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Y el Dios de paz que levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del convenio sempiterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, porque os he escrito brevemente. Sabed que nuestro hermano Timoteo está en libertad, con el que, si viene pronto, os iré a ver. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Fue escrita a los hebreos desde Italia con Timoteo. Gracias. 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 Gracias.